Hola, ¿cómo están? Bueno, vuelvo, vuelvo con el tema del ácido salicílico porque he tenido muchas consultas, entonces qué mejor que hacer como un repaso breve con ustedes y aclarar algunas dudas. Bueno, voy bajando el aire porque me estoy cocinando, estoy en un día horrible, frío, lluvia, bueno, en el escritorio por supuesto porque es imposible estar afuera y además es de noche. Vamos a repasar entonces para qué sirve el ácido salicílico. En el vídeo anterior pregunté si era un mito o no, muchos de ustedes votaron en el canal de YouTube, votaron en Instagram, en Face, algunos diciendo que era un mito y la mayoría diciendo que no era un mito. Bueno, demostramos en el vídeo anterior que no es un mito el uso del salicílico porque interviene, sobre todo se activan las plantas que están estresadas. Vamos a repasar primero cuáles son los efectos que produce el salicílico para después ver qué dosis, cómo ponerlo, etcétera, etcétera, porque esa parte no se las conté en el vídeo anterior. Primero, induce la floración. ¿Por qué dijimos que induce la floración? Porque las plantas al estar estresadas lo que intentan hacer es sobrevivir y la forma de sobrevivencia es asegurarse tener semillas y flores, por lo tanto van a inducir la floración. Esto puede ser muy bueno para aquellos productores que quieran producir, por ejemplo, plantas que tienen flores como las petuñas, las alegrías del hogar, plantines florales de temporada que uno los vende cuando están llenos de flores. Entonces este ácido promueve la floración, por un lado. Por otro lado, induce la resistencia a patógenos. Eso vimos que al estar las plantas estresadas, la planta lo que hace es poner toda su energía en protegerse, en sobrevivir. Entonces va a activar todo. Es como si nosotros activáramos todos nuestros glóbulos blancos atacando algo que está por entrar, bueno, la planta activa todos los procesos a través del ácido salicílico. También dijimos que retrasa la senescencia de las hojas, o sea, que va a retrasar, va a traslocar todos los nutrientes a hojas, flores y frutos. Y además induce todo el tipo de respuestas genéticas entre el estrés, bueno, que no sólo ataque patógenos, puede ser salinidad, estrés, digamos, por falta de agua, por sequía, por inundación, etcétera, etcétera. Todo esto hace el ácido salicílico. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Sí? En la práctica, además, mejora la germinación. O sea, que si vamos a sembrar algunos plantines o algo, podemos asperjar un poquito las semillas con ácido salicílico y eso va a favorecer la germinación. Hay un montón de estudios que les quiero contar realizados en plantas que demuestran que el ácido salicílico promueve el crecimiento de raíces. Ahora, si yo le agrego a una planta estresada salicílico, voy a promover el crecimiento de raíces. Esto va a ser, además, que promueva el crecimiento de hojas y de altura de planta, etcétera, etcétera, porque va a hacer que la planta se energice y active todos los procesos, produzca más clorofila para poder sobrevivir. Así que tengamos en cuenta esto cuando le aplicamos o le queremos aplicar, porque en algunos casos puede ser beneficioso, pero en otros se nos puede ir la planta en altura, puede producir mucha hoja, ¿sí? Así que ojo con eso. En el 98 unos autores que llaman Gutiérrez y Coronado encontraron que en bajas dosis en plantas de soja aplicadas foliarmente promovió el crecimiento de la raíz. Y esto se reportó también en ají, berenjena, tomate, o sea, promueve el crecimiento de raíz aplicado foliarmente. También lo puedo aplicar por riego, así que ya tenemos dos cosas, aplico foliar, aplico por riego. En la petuña híbrida, ¿sí? La petuña es una flor que, bueno, espero que todos conozcan, es muy florífera, tiene como campanas de distintos colores. En petuña la aplicación de un micromol, micromol de ácido salicílico, aumentó un 72% la floración de esa planta. Así que ojo, o sea, si quiero vender la planta con flor, puedo usar eso. Además de promover la floración, también se comprobó que adelanta la floración, hace un efecto similar al nitrato de potasio que yo les conté en algunos de los vídeos, que poniendo nitrato de potasio puedo adelantar la floración. Bueno, esto también se comprobó en algunas plantas en crisantemos. Y en plantas de papaya, la aplicación foliar hizo que haya más flores hermafroditas. Ustedes saben que la papaya tiene flores machos, flores hembras y algunas hermafroditas. Bueno, esto favoreció a flores hermafroditas que va a asegurar el fruto. Bueno, encontré un ensayo que se hizo en trigo con la aplicación de un micromol de ácido salicílico en el docel, o sea, un micromol en las hojas del trigo. Y esto promovió raíz, promovió biomasa de hojas y promovió que aumentó la altura de las plantas. Así que tengamos en cuenta todo esto. Ahora vamos a las cuentas, vamos a las cuentas que es lo que todos me preguntan, quieren recetas, recetas, recetas. Bueno, un mol de ácido salicílico pesa 138,12 gramos. Si hacemos la cuenta, el salicílico, pero nosotros lo vamos a encontrar en la farmacia como ácido acetil salicílico. El acetil salicílico, que es la valla aspirina, aspirina, pesa 180,158 gramos un mol. Si hacemos las cuentas con las dosis que usaban en los ensayos para ir a un micromol, ¿sí? Un micromol son muy pequeñas, muy, pero muy, muy pequeñas dosis, este, 0,00 gramos. Entonces, en otro trabajo encontré que 100 miligramos por litro es una buena dosis, ¿sí? Y 100 miligramos por litro estaríamos con las dosis que les estoy contando. Una aspirina, si uno compra un sobre efervescente de aspirina efervescente, eso tiene 500 miligramos. Pero, ojo, no usemos nunca la aspirina efervescente porque además tiene 500 miligramos de sodio. El sodio es malo para nuestras plantas. Sodio, cruz. Entonces, aspirina efervescente, no. ¿Qué aspirina puedo conseguir? Puedo conseguir la aspirina que se vende en el mercado. Claro, normalmente esa aspirina pesa el comprimido 500 miligramos, ¿sí? O sea, medio gramo, 500 miligramos. Pero, pero, ojo, porque por eso yo no me gusta dar recetas porque en cada país la aspirina se vende en forma diferente. Así que todo el mundo investigar en su país cuánto pesa el comprimido de aspirina que ustedes usan. Yo acá tengo esta que es la aspirineta y dice aspirina 100 miligramos. O sea, que un comprimido tiene 100 miligramos. Yo amo las aspirinetas. Son las aspirinas que se usan para los niños, ¿sí? Ahí se las muestro. Ahí están, las rosaditas chiquititas. Que son ricas, son dulces, son ricas. Y además se usan para las personas mayores, para evitar problemas de corazón. Entonces también hay como preventivas. Estas aspirinas preventivas tienen 100 miligramos. Que es la dosis que puedo usar por litro. O sea, una aspirineta de esta en un litro es la dosis adecuada para usar en mis plantas. Si voy a ponerla en un florero, no importa que ponga la grande. Estoy poniendo cinco veces más la grande. Pero en el florero lo que quiero es que las flores aguanten, ¿sí? Dijimos que el ácido salicílico hace que los pétalos se retengan más tiempo. Entonces ahí no pasa nada. Pero si voy a regar una planta y lo voy a aplicar por riego o foliar. El foliar anda muy bien. Disuelvo una aspirineta en un litro de agua y pulverizo, ¿sí? Foliar anda muy bien. Si no, puedo aplicarlo por riego. Entonces, resumiendo. Cuando aplico ramos de flor cortada, ahí puedo poner la aspirina grande sin problema en un litro de agua. En las plantas estresadas, bueno, depende de lo que yo quiera hacer en la planta. Si quiero lograr que favorezca el crecimiento de raíz, en la planta estresada le pongo una aspirineta por litro y riego o pulverizo, ¿sí? Bueno, creo que con esto estaríamos. No nos olvidemos que en las plantas estresadas el ácido salicílico va a promover también lo que es la floración y la fructificación. Pero primero va a tratar de alargar raíz porque si se está muriendo la planta y está muy estresada, va a producir raíz. Espero que les sirva todos estos datos y que hayan respondido a todas las consultas que tuve en esta semana. Les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo video. Y no se olviden de suscribirse. Y quienes quieren ser miembros del canal, hay membresías súper, súper económicas para todos, donde además les comparto información extra de investigaciones que voy encontrando para el que quiera profundizar. Un abrazo grande. Nos vemos.